México, en su primer visita como secretario de Estado de Estados Unidos a México, Mike Pompeo arribó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, también puedes leer, México encontrará bases de entendimiento, AML o tras reunión con, Pompeo en la sede de la Cancillería, en el centro de la Ciudad de México, el funcionario de la administración de Donald Trump se reúne con el titular de la dependencia, Luis Videgaray. También puedes leer, de qué habló EPN con la comitiva de EU enviada por Trump. A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, sostendrá un encuentro con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el secretario del Tesoro, Steve Nuchin, con el de Hacienda, José Antonio González Anaya. De acuerdo con fuentes de la SRE, Videgaray recibirá a Pompeo y al yerno de Trump, Jared Kushner en su oficina, en el piso 22 para hablar de temas de cooperación bilateral, como migración y seguridad. A las 3 y 30 horas, ambos funcionarios darán un mensaje a medios por motivo de su visita en México, esta nota incluye información de, reforma.